Shalom y bienvenidos. Continuamos. Habrá Raza Alonso Teferri, reportado para la Sociedad de León de la Trío de Huda. Bienvenidos a todos a nuestros canales en YouTube. LLJ Society Español, LLJ Society Issachar. Es jueves, mayo 4, 2017. Son las 2.54 minutos pm. Continuamos con el estudio para esta semana, es decir, la lectura semanal, lectura Shabbat, lectura para sábado, Rastafari número 29. Titulada en el Amhariko, Kemotu Bechala, en el hebreo titulada Aharemot, y pues más importante para nosotros en español, después que murieron. Ahora, sin desperdiciar más tiempo, suficientes intervenciones se han llevado a cabo, así es de que nos vamos a dirigir rápidamente al punto principal de esta presentación, al menos con el que iniciamos. Felipe. Vamos a empezar con Felipe. Y para lograrlo, iniciaremos con la lectura dentro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Veamos aquí, capítulo 21, Hechos de los Apóstoles, versículo 8. Y mientras lo encontramos, damos gracias al más alto, y pedimos que el trabajo que empiésemos sea en su nombre, y que nos permita un buen final. Veamos aquí, capítulo 21, versículo 8. Y el mismo dice, veamos aquí, Y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los siete, posamos con él. Cesarea. Esto, encontramos que este nombre de esta ciudad también aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Si no estoy equivocado, en el último versículo, versículo 40, y tenemos Felipe, ¿cómo se dice? El tema común en ambos capítulos. Así es de que, nos vamos a enfocar en Felipe, por tan solo un tiempo, un poco, por un corto tiempo, para, pues, establecer un mejor entendimiento, acerca de, pues, este tipo que, pues, va a ser quien, quien se encuentra con el, el, etíope, el único etíope. Y repetimos, y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los siete, posamos con él. O sea, Felipe tiene casa en Cesarea. Cesarea, recordamos que es, es en relación a, a Sotos, es decir, el nombre antiguo de, de Cesarea, antes de ser, antes de ser, creo que destruido y, y conquistado, el nombre era a Sotos. Y, y, pues, ese nombre hebreo más antiguo es Ashdod. Entonces, por un tiempo corto, ahí estuvo el arca de la alianza, el arca del pacto, y esta es tierra de los, de los, de los, um, filistians, de los, um, palestinos se podría decir. Entonces, es necesario, um, tomar eso en cuenta porque estamos en tierra palestina, al menos en el contexto de la escritura. Continuando, dice, y, pues, importante notar que él es uno de los siete. Ahora, dice, y este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Un, muy interesante. Y, parando nosotros allí, por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Bueno, creo que con esto es suficiente. El, bueno, el versículo 16 incluso hace referencia a Cesarea y dice, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un manazón ciprio, discípulo antiguo, con el cual posásemos. Bueno, habiendo leído eso, ahora nos dirigimos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Y aquí tenemos por subtítulo, la iglesia en Antioca, el nuevo nombre. Se dice que es el primer mencionar de un nuevo nombre a estos que eran del camino. Ahora no vamos a entrar en detalles acerca del nombre, pero lo que sí podemos expresar es al altar presentamos un sacrificio vivo eterno, siempre en el estado revelatorio, es decir, siempre transformándose a mejor y a mejor y a mejor, así avanzar el progreso en nuestro camino, a reconciliarnos con Jehová nuestro Dios y ser uno como lo éramos. Como lo debemos de ser y lo vamos a hacer. Para siempre sin fin. Amén. Entonces es importante, es importante entender que muchas veces lo que nos detiene es la costumbre, la tradición. El único error es cuando uno decide no corregirlo. Pero cuando estamos duros y pegados a una cierta idea y no la podemos dejar ir, no podemos ser flexibles o blanditos e introducir y aceptar cambio, entonces ahí es donde para el crecimiento y pues piedra nos convertimos piedra sin uso y piedra sin movimiento a la cual no hay vida. Pero hay que ser, pues hay que ser vivos en vivir, o sea, aceptando los cambios como el nuevo nombre. Entonces, Rasteferi, cabeza a quien da reverencia, se ha demostrado ser. ¿Por qué? Porque testifica que Jesús Cristo es el camino, la vida ejemplar. Y esto es el testigo de uno quien en él es el hijo a través de quien en el hijo nosotros somos con él quien es con el hijo uno. Es decir, la primera fuerza de la Trinidad es de Amaui Haizelasi. Entonces, capítulo 11, versículo 19 dice, Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación, que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Ciprio y Antioquia, no hablando a nadie la palabra sino sólo a los judíos. Y de ellos había unos varones cipros y cienses, los cuales como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos y creyendo, gran número, se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquia. Tendré que pausar porque creo que están tocando la puerta. Quizás regrese. Tal vez, tal vez no. Ahora, lo que quería establecer con esta lectura es que dice muy claramente que hasta ese entonces no habían hablado a nadie la palabra sino sólo a los judíos. Entonces, la persecución, la tribulación empezó con Esteban. Esteban fue asesinado y pues cayó muerto frente a los pies de Saúl, quien eventualmente se transformó a Pablo, a Paulos. Y pues esta es la tribulación de la que se menciona aquí. Ahora, Esteban, el primer martirio, encontramos ese testigo creo que al final del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Jesús. Ahora, ¿qué podríamos decir? A ver, es importante entender que si solamente hablaban a los judíos, debe decir que esto significa que ellos también eran judíos y me refiero a Esteban, a Felipe y a estos otros. Lo que sucede es que muchos creen que son gentiles porque son griegos, se podría decir. Pero vamos a entrar en más detalle para explicar esto. En otras palabras, el ejemplo que podríamos dar es como Pablo. Él siendo irrealita de la tribu de Benjamín, él tenía ciudadanía romana y ejerció su poder y pues apeló a César. Entonces, no cambia el hecho de que es de la tribu de Benjamín y que es fariseo de los fariseos y pues Pablo irrealita en carne y en espíritu. ¿Qué hacemos de esto? Pues veamos aquí, vamos a leer un poco más y pues con tiempo veremos cómo introducir pues la evidencia para sostener este clamo. Es importante pues porque Felipe ya fue a, a, ¿cómo se dice? Ya fue y se encontró con el eunuco itiope, gobernador de los tesoros de Candace, reina de los itiopes. Entonces, gobernador de Gaza. Entonces es importante porque debemos aceptar que el etiope, el único etiope incluso era judío, no era un gentil, pero es un judío de entre las naciones que es muy diferente. No es un judío quien habita en Judea, es decir, la jurisdicción o el territorio que hasta ese entonces por, por serlo no basado a la, a la palabra de Jehová, nuestro Dios, se consideraban judíos aquellos quienes, pues solamente aquellos quienes habitaban en esa tierra. Pero no es decir que, que pues así es lo que es, pues porque incluso muchos que no son, el simple hecho que hayan nacido y crecido en un cierto lugar no afirma su, su estatus como judío legítimo. Igual aquellos quienes nacieron fuera de las fronteras de Judea, no significa que, que eso les, les niega su derecho de nacimiento en nacer judío. Entonces pues es importante, yo lo creo ser así, por eso tomo el tiempo para hacer ciertos comentarios respecto a lo, lo dicho. Ahora nos dirigimos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 5, y este dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Bueno, y para agregar a esto, nos dirigimos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Y aquí es donde vamos a recibir un poco de información que nos es útil para agregar a este tema. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que, danos nuestro pan cotidiano, de cada día. Y estaban negando esto aquellos quienes estaban, al decir hebreos aquí, se refiere a la iglesia principal en Judea, en Jerusalén. Es decir, los doce apóstoles y pues la iglesia establecida allí. Vemos que los doce apóstoles estaban atrapados en las costumbres del judaísmo, habiendo recibido a Cristo Jesús, pero todavía no eran libres de la ley como lo es Pablo. Libre para andar por todos lados, haciendo la voluntad de Jehová, nuestro Dios, sin preocuparse que Él está quebrando algún mandamiento. De hecho, yo digo, y le comenté a mi hermana que cuando Jesús Cristo le dijo, ustedes espérense aquí en Jerusalén, mientras yo me desaparezco o llego a ustedes. En el Espíritu, yo recibo eso como, permanezcan en Shalom, en la enseñanza de Shalom. Yerru, Shalem, Yarra, en la enseñanza de Shalom, de Shalem, en la doble enseñanza de paz, de tranquilidad. Habiten en mi paz, en paz con Dios, habiendo aniquilado o derrotado o sobrepasado la enemistad entre Dios y el ser humano, habiéndonos reconciliado a través de Jesús Cristo y su sangre que a través de la cual fue derramada para que esto sea posible. Habiten en Shalom. Entonces, una persona atada a la ley quizás es limitada a la letra de la ley. Entonces, si la letra de la ley dice, habiten en Jerusalén hasta que yo venga a ustedes. Una persona esclavizada a la costumbre, a la tradición y a la letra de la ley, está imprisionado, está encarcelado, está amarrado y atado a tener que permanecerse en un lugar donde haya un letrero que diga Jerusalén. Y ahí vemos que no hay vida en esa palabra, sino letra muerta. Porque Jerusalén deja de serlo cuando Jerusalén es el lugar en donde los profetas enviados por el mismo enviado y no recibido son asesinados. Y todo el mandamiento que se nos entrega es abandonado. Esto no es Jerusalén. Se pierde el contexto. Su Majestad Imperial nos recuerda ante las Naciones Unidas, la Asamblea General en 1963, dice, las firmas en una hoja no significan nada si la voluntad para valorarlas, darle honor y llenar esas palabras con contenido hace falta. O sea, son tan solo palabras. El espíritu de la vida es el que uno le da al honrar esa palabra y darle carne. Y al darle carne, es decir, vivirlas en espíritu, comprometernos a valorarlas y a ponerlas en práctica, así en vida. Entonces, es lo que el contrato dice, lo que el pacto dice. Si Jerusalén dice ser algo y no sostiene el clamo que representa, no lo es. Pero si un lugar que no diga físicamente Jerusalén, pero habita la promesa que es Jerusalén o la significancia, el significado y todo lo que corresponde, el contenido y el contexto que es la expresa imagen de lo que es Jerusalén, entonces allí habitamos y allí Él viene a nosotros. Y no estamos encarcelados o emprisionados a tener que estar en un lugar físico donde no sucede nada porque está perdido, está perdida en confusión la misma ciudad que dejó de ser cuando ya no lo fue. Y ahora hay aquí un nuevo Jerusalén. Entonces, es muy importante. Ahora, continuando, dice así que los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. El quien quiera ser mayor en el reino del cielo, que sea menor. Y aquí es donde los doce apóstoles, creyéndose ser superiores, pues se demuestran ser inferiores en el sentido que, ¿qué tiene de malo ir a servir mesas y hacer el trabajo que es justo? Entregarnos de buena voluntad para servir uno al otro. Pero no, decidían ellos mejor enviar a otros y rechazar o negar esa bendición y entregarla a otros. Grave error. Esta es mi opinión personal. Creo que las Escrituras la sostienen, nuestra posición. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Quién dijo que la debes dejar? Y sirvamos a las mesas. Buscad, pues, hermanos, siete varones de vosotros, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y pulgó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo y a Felipe y a Procoro y a Nicanor y a Timón y a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquia. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho. En Jerusalén también una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. El hecho que les ponían las manos encima y oraban sobre ellos significa que son judíos en carne y en espíritu. Son llenos del Espíritu Santo, son llenos de fe. Estos son judíos, pero vean como los siete que fueron elegidos tienen nombres griegos. Entonces son quienes, pues, crecieron quizás fuera de Judea, pero son irrealitas descendientes en la carne también, pues. Entonces, no porque ellos fueron enviados a convertir o a evangelizar las nuevas a otros fuera de la área de Judea, no significa. Por ejemplo, el Itiope Único no son gentiles, son judíos de otras naciones, pero son judíos sin embargo. Ahora, en la significancia de la palabra hebreos, en el, ¿cómo se dice? En el griego, significa todos los judíos cristianos, ya sea que hablen arameo o griego, pero palestinos, en la área de Palestina habitan. Ahora, griegos, es, es, gelinistas, gelinistes, gelinistas, grecios, judíos, nacidos en una tierra extranjera y hablando el griego, imitando la manera y las costumbres y la forma de adorar de los griegos, la lengua griega y, pues, pertenecientes de las colonias griegas. Ahora, para agregar a esto, utilizamos en el amjárico, creo que hay una clave importante que nos da, que nos ha, nos da evidencia para, para este, estos clamos, porque es un poco diferente a la escritura. Hace mención de algo más, dice, besijen huerrat, y ya lo hemos introducido, besijen huerrat, de que mes amurt, eie, eie, bezu, si gedu, que grig ager, que grig de la, de griega, ager, la tierra del país de griega, que grig, de ager, país grig, griego, mette, mette, teo, yene, berut, hay jud, ve yehuda, y los judíos, de yehuda, de judea, hay jud, judíos, ve yehuda, de judea, norewe, nore es vivir, entonces, que viven ahí, bener, 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 berrut hay jud. De los judíos, angwe ragwe rubatxewu, be yek enu bet esheravu, agelek lot, mebelet ochachuven, chelan, yelubatxewu neberna. Entonces, asher juletum, dek emezamurt, los asher diez, juletum, dos múltiples, doce, en otras palabras, dek emezamurt, los, 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 los discípulos, los apóstoles, o discípulos, julum, todos, y terpewe, llamaron en dij, aluachem, y pues, yegzabherk al, la palabra, que tengan toda la palabra, y, bueno, el punto es que, en el amjarico tenemos, testigo, a, a lo que sucede, lo que pasa es que, aunque se hayan convertido los, los grecios, los griegos, judíos griegos, a, a la fe cristiana, y, y que, o sea, no perdieron, e, la identificación como, como griegos, pues, pero, pues, e, la evidencia es clara, son judíos, am, vamos a pausar, e, shalom.